La Furia de Psychobox es un enorme juego de aventura y acción de Ben 10 que cobra vida. Usa los poderes alienígenas de Ben y las protoherramientas de Rook para derribar al malvado genio Psychobox, mientras exploras más de 30 niveles. Esta versión mejorada de este exitoso juego online ahora está disponible para iPhone 4 y 5, iPod Touch, iPad y la mayoría de los Android. Cartoon Network Mobile. ¿Querés jugar? ¡Gracias!